En nombre del despacho de la primera dama y la Fundación Soy Capaz estamos la más cordial bienvenida al Parque Recreativo y Cultural Omar para esta caminata por sexual y conceptivo que desarrolla la Fundación Soy Capaz con la finalidad de crear conciencia acerca de esta condición tan importante que influye en la vida de tantas y tantas personas de todo el mundo y Panamá no escapa a esta realidad Estoy muy emocionada porque nunca me había visto esta caminata tan llena de orgullos y eso quiere decir que las personas están trabajando conciencia que quieren aprender lo que es el antiguo y sus señales para mí no alumbra el sol, va mi toro de tiniebla, oíse ¡Ay, ay, ay! que alumbra mi destino ¡Ay, ay, ay! todo de mí se aleja ¡Ay, ay, ay! perdí por la esperanza ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta país!